que tiene todas las chances cuando vemos aquí lo que ha dejado el primer tiempo que arrancaba siendo para Unión, ese remate de Puntido que termina yéndose por poquito y aquí el gol justamente del entrevistado de Atencio, el remate, su brazo abajo, bien esquinado para el 1 a 0 enseguida tenía la chance Unión de empatarlo se agacha, se acomoda muy bien en esa Jeremías González para empatarlo Independiente seguía buscando en el juego aéreo remate a las manos de Chávez otra vez el rojo acá a la media vuelta de Hidalgo que termina tapándola muy bien Chávez, otro de los que tuvo un buen partido la llegada por parte de Romero remate cruzado que se va a penitas desviado Independiente buscado de buscado en el primer tiempo el taco otra vez por parte de Hidalgo que se iba desviado aquí la pelota que la entretiene y una de las más claras a la meta Hidalgo rebota en Profini y él mismo la termina salvando ya en el segundo tiempo el remate de López a penitas desviado Hidalgo otra vez saliendo del área para meter un centro para buscarlo a Rambert en el segundo palo y a López que se iba a penitas desviado el remate el rojo con posa en el juego aéreo ese cabezazo del central otra vez por afuera y ya había ingresado Ruiz para darle un poquito de movilidad el remate de Rambert, el palo le dice que no todo de Independiente en el segundo tiempo otro de borde de Ruiz, el centro pasado que no llevaba demasiado riesgo la contra por parte de Unión en los pies de Ratotti penitas desviado y el rojo que seguía buscando no encuentra espacio para el pase y busca el remate en esta Millán, las manos de Chávez otra vez para mandarlo al córner otra vez Rambert para tratar de habilitar y también de buscar el arco otra intención en la pelota parada Independiente aquí la infracción de Hidalgo cuando la... cuando la... cuando la...